Hola amigos, vamos a enseñaros unos cuantos productos que tenemos en la farmacia para ayudaros en vuestras relaciones. Tenemos complementos nutricionales para tomar por vía oral. Estos complementos te dan energía en esos momentos de cansancio y de agotamiento. Los puedes tomar a diario o los puedes tomar para momentos puntuales, tanto para él como para ella. Además de los compuestos orales, como os ha dicho Elena, tenemos lubricantes, como por ejemplo el Overconnect de Durex, que fusiona dos tipos de texturas, el frío y el calor, para fusionar sensaciones. Además, los lubricantes de toda la vida, los de efecto calor, frío por separado, los de sabores y si tenéis en algún momento algún puntito de sequedad, el extralubricante. Si además queréis empezar la relación con un masaje sensual, el 2 en 1 de Durex, que además resiste mucho sin secarse. Y si no podéis tomar anticonceptivos por vía oral, los preservativos también dan mucho juego. Los tenemos de sabores, los tenemos finos, los tenemos con estrías y puntos para estimulación y con efecto retardante para ellos. Bueno chicos, lo que tenéis que hacer es no perder ni un momentito y activar la chispa de vuestra relación. Hasta otra.